Y estamos justo antes de que empiece la mesa final en esta Estrellas Poker Tour de Málaga con el chip líder Daniel Gómez Garnerus Aragonés, si no recuerdo mal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo afrontas esta mesa final? Pues muy bien, con muchas ganas, con mucha motivación. La verdad es que todo el torneo ha ido rodado. Empecé un poco flojo, pero luego he ido subiendo de fichas constantemente. He ido casi siempre doblando la media o por ahí. Y me ha salido casi todo, he tenido un timing bestial el torneo. No he tenido casi situaciones muy comprometidas de jugarme la vida o muerte. Y mis sensaciones para la mesa final son buenísimas, voy a por todas. Bueno, ahora te has cargado ahí al Estonio, que fue chip líder en el primer día y con asas contra Cucú. ¿Qué jugadores te preocupan más así para esta mesa final? Pues hay jugadores peligrosos. El de mi izquierda me parece muy peligroso, pero no tiene tampoco muchas fichas. A ver si puede estar ahí luego el otro chico de Duka Poker. O sea, de Duka Poker, ¿no? También tiene muchas fichas y es muy sólido, sabe muy bien lo que hace. Y luego hay otro chaval que no sé cómo se llama, también extranjero. O sea, sí, Fortote, que también he jugado con él y atiza bastante bien. Y espero que no se ponga con muchas fichas porque la sabe manejar. Bueno, pues entonces nada, te deseamos toda la suerte para esta mesa final y seguimos hablando a lo largo del día. Gracias. Muchas gracias, un saludo a todos los foreros y muchas gracias.